Por lo tanto, mis primeras palabras en nombre del Partido Socialista van en recuerdos a esas personas que tan mal lo han pasado y que tan mal lo están pasando. Y mi segundo recuerdo y señal de afecto y consideración va hacia todos aquellos servidores públicos, tanto en el sector sanitario, en el sector social, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en cantidad de infinidad de servicios esenciales que han garantizado que los ciudadanos españoles y castellanomanchegos puedan tener acceso a los servicios más básicos y que han contribuido a dignificar y a mejorar sus condiciones de vida. Pero yo solo me quedo con una consideración, que viene de fuera, viene de la Comisión Europea. Que la propia presidenta de la Comisión Europea, Úsula von der Leyen, hiciera públicamente explícito, mencionando explícitamente a Castilla-La Mancha, como un ejemplo de cómo se había afrontado la pandemia en la primera ola. Y yo creo que eso ya lo resume todo. Nuestro gobierno regional que tenga en nuestra región el reconocimiento por parte de la presidenta de la Comisión Europea y que lo nombre a nivel de toda la Unión Europea como ejemplo de cómo se ha atendido a las personas y también cómo se ha ayudado a los sectores más dañados, como puede ser el sector económico, yo creo que resume lo que se ha hecho desde el gobierno de Villano a la Unión Europea. La sanidad siempre es necesaria, no solo cuando hay COVID. Y en eso podemos decir con orgullo y además con una reivindicación que tiene que estar permanentemente en los discursos, que desde que gobernamos los socialistas tenemos 11.000 profesionales sanitarios más que en la época del gobierno del Partido Popular. Que fue breve, solo una legislatura, pero que hizo mucho daño, muchísimo, en el sector sanitario. De eso es una lástima que el Partido Popular y el señor dirigente del Partido Popular en su intervención de balance anual no digan ni una sola palabra, aunque sea de disculpas y reconocer que con el Partido Popular se paralizaron hombres. Hoy podemos decir que tenemos el hospital, por poner un ejemplo, de Toledo abierto. Y ha sido gracias al empeño del gobierno socialista de Milano García Page. Porque si por el Partido Popular hubiese sido, ese hospital estaba sin construir. Es decir, hemos tenido a una posición liderada por, en vez de un aspirante, un líder de las nuevas generaciones. Quien algo se ha relacionado con política puede imaginarse el símil que estoy haciendo. El presidente del Partido Popular, que es aspirante, aspirante a ser presidente en algún tiempo de esta región, lo único a lo que se ha dedicado ha sido a extender bulos, metiendo y sembrando el miedo a la población. Promover una política de comunicación insultona. No hemos obtenido el apoyo jamás del Partido Popular, incluso cuando aprobábamos medidas que sus propios compañeros aprobaban en otras comunidades autónomas o que sus propios compañeros se estaban reivindicando a nivel nacional y que aquí en Castilla-La Mancha se estaban haciendo. Desde luego que hemos tenido una oposición desleal. Pero las personas que han tenido que parar han comprobado que no estaban solas y que su gobierno, el gobierno de España y también aquí en Castilla-La Mancha, de forma pionera, ha respondido a sus exigentes. Por ejemplo, fuimos los primeros, además con más cantidad en cuanto a cuantificación, que ofrecíamos ayudas a los autónomos, a los empresarios, especialmente en sectores muy dañados, como puede ser el turismo, la hostelería, para hacer frente a la gravísima situación de tener que cerrar por un tiempo de confinamiento. Y en eso Castilla-La Mancha, como digo, fue la comunidad autónoma que más fondos ofreció al efecto, como símbolo también de ese momento de cambio y también con la perspectiva de que el año 2021 va a ser también un año histórico en cuanto a inversiones. La Unión Europea, el Estado español y también la comunidad autónoma están haciendo un esfuerzo histórico de presupuestos y de medidas para hacer frente a los daños y a las consecuencias de la COVID-19. Y fruto de eso, tenemos la mayor inversión de toda la historia de la Unión Europea, que va a venir a España y que va a venir también a Castilla-La Mancha.